...de la República Bolivariana de Venezuela. Club Social para Negro, don Manuel, don Daniel Azuaz. También nos acompaña la señora Noe Giseldon. Bienvenido a nuestro país y a nuestra querida casa. ...o ser descendientes de canarios. Ser canario no es solo... ...aludar canario venezolano a todas las entidades... ...de corazón que hay, no estamos ahí a tratar de... ...habir personas de otros países que no son Venezuela, que no es Cuba, que no es Uruguay, que no es... ...de cantar, que no es sentido, que no es... ...de cantar, que no es... ...de que no es una alegría... ...a la alegría... ...instrumento al oído... ...nuestro amor... ...es que dé descuento... con un fuerte aplauso símbolo de la fe cristiana un fuerte aplauso para la fruta 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 también con los centros de día con los consultorios médicos un fuerte aplauso para la fruta 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 y cuando vean mi discurso voy a hacer resaltar un poco como que la canariedad en Venezuela es parte del gentilicio de Venezuela con la fruta